¡Hola! ¿Cómo están, estimados jurados? Nosotros somos representantes del Departamento de Santa Cruz, de la Sierra. Pertencemos a la categoría C. Principiante. Mi nombre es Alexandre S. David Aurel. Y el de mi compañero es Eina Rojas Daza. Ambos somos de 5º A de primaria. Nuestro tutor es el licenciado Sergio Isada Romero y el nombre de nuestro equipo es CAP10 y nuestro código de participación es 10848CC. El nombre de nuestro proyecto es Dispensador de Agua para Creadoros de Gallinas Automático en la comunidad de Mayrana, ubicado en el Departamento de Santa Cruz. Ahora vamos a ver, tenemos al pollito, el cual va a ser el modelo. Y consiste en los siguientes materiales. Una manguera de plástico pequeña, una jeringa, un interruptor, una pila de 9 voltios, cables, un motor DC, dos tapas grandes, dos conectores forma-codo, una cañería de agua, un bebedero hidráulico y un bidón de agua. Como el agua se va a quedar mucho tiempo acá, está este motor de acá, el cual hace que el agua no se quede estancada. Ahora, mueve el agua. Ahora, esto también ayuda a parte del motor DC, el cual por acá recibe agua y el motor DC, que tiene unas aspas pegadas, hace que el agua salga con fuerza. Venga por acá, baje y llegue al bebedero de agua. Ahora, si el bebedero de agua llega a tener mucha agua, por acá, se va a quedar almacenada. Ahí ya no sería necesario que prenda el interruptor de nuevo, debido a que se va a almacenar acá. Acá, como podrán ver, voy a prender el mecanismo del filtrador de agua. No se escucha, es un movimiento bastante suave, por lo que viene por acá, pasa el aire. Y ahora, mientras esto está acá, también, vamos, acá se vendría haciendo el motor DC, que viene por acá, bajaría el agua y así. Esto estaría prendido. Luego de mucho tiempo, esto lo apagarían, así para que el agua ya, hasta ese el agua ya habría circulado. Y la ventaja de este bebedero, primero, es que es automático. Uno ya no va a tener que agarrar una bandejita, ponerle agua y eso. Y lo de hacer una bandeja tiene un pequeño problema, el cual hace que los pollitos, a veces, por error, se metan adentro. Y que los pollitos se metan adentro del plato con bandejita, con agua, provoca distintas enfermedades. Y que los pollitos se metan adentro del plato con bandejita, con agua, provoca distintas enfermedades. Y que los pollitos se metan adentro del plato con bandejita, con agua, provoca distintas enfermedades.